Para otra cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Ignacio Torres. Gracias, señor Presidente. La cuestión de privilegio tiene que ver con las declaraciones que hizo el Ministro de Ambiente de la Nación hace algunos días, en relación a algunas cuestiones que a los chubutenses nos sensibiliza mucho y también a nuestros vecinos rionegrinos. Y creo que nos tiene que hacer tomar conciencia también a todos los argentinos porque en definitiva estamos hablando de una cuestión de soberanía. Y hablo particularmente de la decisión ministerial de haber desistido de la querella para elevar a juicio a los responsables de haber tomado las tierras de un parque nacional en Villa Mascardi, supuestamente por consideración del Procurador del Tesoro, Zannini, quien le pidió al Ministro que apele a la responsabilidad y a la prudencia política, haciendo referencia claramente al posible costo político que esto podía implicar en un año electoral. La realidad es que el Ministro Cabandié estuvo hace pocos meses en la provincia de Chubut y entre tantos anuncios pomposos, hablando de ejecuciones de millones de pesos que finalmente quedaron en la nada, una de esas promesas fue llevar hasta las últimas instancias judicialmente para dar con los responsables de uno de los incendios más importantes que tuvimos en la provincia. Paradójicamente, cuando el fiscal dio muestra que uno de los principales responsables era el propio gobierno de la provincia de Chubut, el Ministro Cabandié, haciendo uso de la memoria selectiva y conveniente, decidió nuevamente hacerse el distraído, mirar para otro lado y avalar a esos delincuentes que de hecho ni siquiera reconocen al Estado argentino como propio. Y no hablo de los pueblos originarios, sino que estoy hablando de algunos vivos que se hacen pasar por pueblos originarios para poder cometer estos delitos. Esta no es la cuestión que más nos ocupa o preocupa en este momento, sino que uno de los tantos anuncios mentirosos que hizo el Ministro Cabandié tiene que ver con una supuesta reparación histórica para más de 65 familias brigadistas que le pusieron el cuerpo a los incendios, que arriesgaron su vida, que muchos de ellos incluso perdieron sus propias viviendas y que esa reparación histórica contemplaba, entre otras cosas, una mejora salarial, un convenio colectivo específico y lamentablemente pocos días después de que se extinguió el fuego, de que la agenda nacional pasó por otro lado, que todos se olvidaron que hubo un incendio en Chubut, esas más de 65 familias se encontraron con que en sus recibos de sueldos habían tenido un ajuste de más del 30%. Y al día de hoy lo único que queda es la angustia y la incertidumbre de no saber por qué se los castigó. La única nota que hubo en relación a esto por parte del Ministerio fue una justificación diciendo que el Ministerio de Ambiente, a diferencia de cuando estaban bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, no tenía un convenio específico no remunerativo con ACARA, que es la Asociación de Concesionarias de Autos de la República Argentina, que es muy extraño y nadie nos explicó tampoco qué tienen que ver las concesionarias con los brigadistas, pero al día de hoy esas familias no tuvieron ningún tipo de respuesta. Por eso le exigimos nuevamente y le solicitamos al Ministro Cabandié que dé la cara, que dé respuestas, que le explique a estas familias cómo van a ser para solucionar este tema. Y lo mismo le solicitamos al Jefe de Gabinete de Ministros que esperemos que la semana que viene venga a este Congreso a dar respuestas concretas, porque hasta el momento todas las consultas que le hicimos en relación a lo que está pasando en Chubut, que estamos atravesando una de las crisis económicas e institucionales más grandes de nuestra historia, no ha dado ningún tipo de respuesta y parte de su trabajo es venir al recinto a dar la cara y a dar respuestas. Evidentemente o no saben lo que está pasando en Chubut o hay una decisión manifiesta por parte del Gobierno Nacional de darle la espalda a los chubutenses. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, Diputado Torres. La cuestión planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración.